La aromaterapia, una herramienta que cada vez más a menudo aplican los profesionales de enfermería en el ámbito de los neonatos, ha sido la protagonista de una jornada destinada a matronas y a otros profesionales de enfermería. La aromaterapia sí que tiene evidencia científica porque hablamos de moléculas aromáticas conocidas, con efectos terapéuticos bien conocidos y demostrados con estudios científicos. El grupo de terapias alternativas del Colegio de Castellón son un apoyo y una manera de dar a conocer y de formar a enfermeras matronas sobre el uso del aceite esencial como coadyuvante o tratamiento de muchas patologías en neonatos y en niños de cortada, que son una solución muchas veces a muchos de los problemas que se les presentan en las consultas. Una jornada que una treintena de enfermeras ha compartido con Alfredo Fernández, experto en aromaterapia. Un acto donde se ha hablado del uso de los aceites esenciales y los productos preparados. Así como de cuáles son las vías correctas de su administración. Sobre todo en este tipo de pacientes, en embarazadas y en niños pequeños, la aromaterapia se puede utilizar por vía tópica, sobre todo sobre la piel y también se puede utilizar la difusión atmosférica. Podemos ayudar a que comiencen las contracciones del parto, contribuir en su efecto y también relajar a la madre sobre todo. Un método terapéutico de interesante aplicación en el ejercicio diario de las matronas. Hay bastante desconocimiento del tema de las terapias naturales porque en nuestra formación como residentes de matrona no tenemos un apartado específico, no tenemos una asignatura específica de terapias naturales. Es muy interesante poderlas aplicar en la embarazada y en el niño. La aromaterapia, una terapia natural ideal para el embarazo, la lactancia y los bebés, eficaz y segura.